Música Podemos observar las casas como quedaron Esa es la casa pastoral de la comunidad de Guababar Esta es la iglesia de Guababar Como podemos observar también Fue destruido Aquí vemos un animal muerto Es un caballo parece Se murió con el huracán Aquí vemos pues Hasta los animales pues no se pudieron salvar de este huracán Música 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 Música